El trabajo de la Fundación Española Carolina Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bien hallado, muchas gracias. Fundación Carolina, española, pero que en realidad está al servicio de América Latina, como nos lo comentaba. Totalmente al servicio de América Latina. Pretendemos mejorar y acabar de formar a los jóvenes latinoamericanos en España para que vuelvan a sus países a enriquecerlos. ¿Cuántos años tiene la Fundación? Pues exactamente 15. Se fundó en el año 2000, a finales del mes de septiembre, así que acabamos de cumplir nuestros primeros 15 años. ¿Y en cifras, en estos 15 años, qué ha ocurrido? Tanto en términos de becayos, etc. Bueno, yo creo que las cifras son muy apabullantes porque en 15 años de fundación hemos formado a más de 15.000 jóvenes latinoamericanos. Hemos tenido más de 15.000 becarios ya con una inversión en millones de dólares absolutamente importante. Solamente en Perú, solo en Perú, han sido cerca de 15 millones de dólares. Y a estudiantes peruanos les hemos dado en este momento 1.200 becas. Por lo tanto, hemos hecho, creo, mucho por el conocimiento y la cultura y por estrechar los lazos entre España e Iberoamérica de esta manera tan noble, la educación y la cultura. ¿Ofrecen becas de posgrado, de pregrado? ¿Cuáles son las especialidades a las que puede aplicar una persona interesada? Solamente posgrados y doctorados. Nosotros lo que hacemos es que a los estudiantes ya muy bien formados por sus universidades de origen, les ofrecemos la posibilidad de ir a España a hacer un posgrado o, en otros casos, a hacer un doctorado. ¿Y se privilegia algún tipo de carrera o puede...? No, esa es una de las grandes cosas de la Fundación Carolina y de la que más orgullosos estamos. Pensamos que tener sociedades plagadas de artistas podría ser muy atractivo desde un punto de vista romántico, pero sería absurdo. Pero imaginemos también unas en las que solo hubiera científicos. Tenemos becas que abarcan desde la música y las artes plásticas a todas las áreas de la medicina, la gestión de negocios. Ahora estamos haciendo mucho hincapié en el emprendimiento. Damos también becas de cine. Es decir, yo creo que el problema puede ser no ser seleccionado para estas becas que son de excelencia y son muy competitivas. Ahora bien, no creo que haya... ¿Y cómo se fijan las ramas? ¿Hay números, cláusulas? Nosotros tenemos un comité asesor muy importante formado por grandes intelectuales españoles, personas vinculadas a la universidad y junto con ellos elegimos siempre las ramas y sobre todo los programas que creemos más competitivos en España. También tenemos naturalmente en cuenta las necesidades formativas de Iberoamérica, pero insisto, no creo que haya habido nunca un estudiante que queriendo estudiar algo no haya podido venir a España porque no lo ofertáramos. ¿Cuál es el seguimiento del retorno que tienen de los estudiantes? ¿Cómo les va? ¿Qué nivel de desempeño han alcanzado? Pues de eso también estamos muy orgullosos. Les va muy bien. En el último estudio que hicimos, el próximo año vamos a hacer otro con el Centro de Investigaciones Sociológicas Español. Quiere decir, los datos que aporta es que más del 95% de estos estudiantes están trabajando. No quiere decir que ese 5% esté en el desempleo. Hay mucha gente que opta por seguir estudiando o por interrumpir provisionalmente su vida laboral. El 52% mejora su estatus laboral al regreso al país después de haber tenido la beca y ya más del 30% ocupa puestos directivos en los diferentes países. Si tenemos en cuenta que tienen en torno los más mayores a 40 años, pues realmente estar en el 30% directivos es mucho. ¿Con qué universidades toman contactos? ¿Cuál es la red que se establece? Nosotros tenemos varios miles de convenios ya con universidades latinoamericanas y españolas. En el caso de los estudios en España, nosotros trabajamos con todas las universidades, en todas las comunidades autónomas y en una proporción aproximadamente del 60% de universidades públicas y el 40% privadas. Y además hay que reconocer que las becas carolinas, yo conozco mucha gente que ha postulado y que le ha ido bien además, tienen un atractivo porque el idioma es una ventaja a la hora que uno se va a estudiar. Por más que uno sea bilingüe, meneje dos idiomas, estudiar un posgrado en un idioma que no es el tuyo es una complicación, digamos. Sin ninguna duda, pero yo creo que muchas más cosas que el idioma. Yo hace poco decía en un artículo y a mucha gente le gustó que nosotros, más que una comunidad lingüística, que por supuesto, la segunda más importante del mundo, somos sobre todo una comunidad emocional. A mí lo que me gusta ver es cómo llegan los estudiantes a España, cómo son acogidos por los españoles y cómo se sienten ellos de a gusto, tan en casa y viendo que aunque una sociedad, la española, que aparentemente es muy diferente de las latinoamericanas, tiene un sustrato común que precisamente es lo que demuestra esa comunidad emocional. ¿Cómo se financia todo este sistema? Y a futuro, este viaje, esta gira que está usted realizando, ¿qué cosas debería plasmar? La financiación también es bastante moderna, digamos, en su concepción, porque ya hace 15 años se empezó a trazar un camino que es el que se quiere seguir hoy en la mayoría de las sociedades y es una alianza público-privada. En la actualidad, el 60% de los fondos los aportan las empresas españolas que estaban ya más internacionalizadas y que eran más importantes en el año 2000 y el 40% lo pone el Estado. Por lo tanto, estamos haciendo una gran contribución a la sociedad española y latinoamericana, también a las políticas exteriores del gobierno español, pero con un fuerte componente de iniciativa privada que, como digo, es nada menos que el 60% de nuestra financiación. Ahora hay que reconocer que si bien el proceso de selección es duro, porque hay postulantes a todo latinoamericano, la postulación es sencilla. En la página web están los requisitos, uno llena ahí el formulario, no es un trámite engorroso ni complicado, ¿no? Efectivamente, para que los estudiantes tengan pautas claras, ya desde hace unos años, el día 1 de diciembre nosotros abrimos una convocatoria que está abierta para aplicar más o menos durante tres meses y entrando en nuestra página web, que es fundacioncarolina.es, ellos tienen allí todas las especialidades que pueden estudiar con los requisitos de cada una. Hasta ahí el proceso es sencillísimo, porque además el único requisito es que hayan terminado sus estudios universitarios. A partir de ahí empiezan las terribles dificultades, porque el año pasado para 550 becas tuvimos 140.000 solicitudes. Así que muy malo tendríamos que hacer si no estuviéramos eligiendo a los más talentosos. Por eso le pregunto, a futuro, viaja usted también para establecer un día de trabajo, establecer futuras alianzas. ¿Cómo se visualiza el trabajo de la Fundación Carpino? Nosotros estamos intentando latinoamericanizar más aún la Fundación, si eso se puede decir, y desde hace unos años estamos intensificando las relaciones bilaterales con instituciones educativas importantes. En el caso de Perú es clarísima nuestra alianza con PRONAVE, que es una institución a la que apoyamos con entusiasmo, porque realmente reconocemos que el esfuerzo que ha hecho el Perú en materia educativa en estos años es absolutamente asombroso y ejemplar. Y luego también estamos intentando, desde hace unos años, pero esto es más difícil porque obtener dinero nunca es fácil, establecer alianzas con diferentes empresas latinoamericanas que también estuvieran dispuestas a financiar becas para jóvenes. Muy bien. Muy bien, suerte entonces a todos los postulantes. Sí, eso les deseo a todos y que se formen muy bien. Debería ser un llamamiento, una reunión con los postulantes, miles. Hacemos nuestras reuniones más que con los postulantes, con nuestros becarios y exbecarios. Los recibimos cuando llegan a España y ayer, por ejemplo, el embajador de España en Perú tuvo la amabilidad de ofrecer una recepción en la embajada en la que me pude reunir con los becarios. Y puedo decir que este trabajo, que tiene muchas cosas gratificantes, es la más, sin duda, es en el momento que recibimos en España a los que llegan cargados de ilusiones y de esperanzas y luego también a todos los que vamos siguiendo y a los que yo veo muy frecuentemente porque ellos nunca pierden su vinculación con la fundación. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes otra vez más. No es la primera vez que vengo a la RPP y siempre me siento muy a gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 9 y 30 minutos de la mañana, una pausa.